saludo amigos fanáticos y bienvenidos a otro vídeo más aquí en mi canal de youtube gabriel noé hoy tengo un vídeo muy importante porque voy a estar hablando de las predicciones de las grandes ligas y es que ya tenemos las series de campeonatos definidas ya son cuatro equipos los restantes en octubre y estamos más cerca de lo que será una serie mundial muy interesante pero antes de comenzar tiene que darle like suscribirse y activar la campanita para que le llegue una notificación cada vez que publiquemos un vídeo gracias a todos por el apoyo y continúen viendo todos los vídeos que hacemos casi todos los días analizando lo que estuvo sucediendo los players de grandes ligas y hoy voy a estar hablando entonces de lo que es las predicciones de lo que en mi opinión pudiese suceder en las series de campeonatos tanto en la liga americana como en la liga nacional vamos a comenzar rapidito y es que oficialmente se completa el panorama y fue entonces el primer día los doyers hicieron lo propio y eliminaron en mi opinión una sorpresa eliminaron al equipo de los padres en un quinto partido en los ángeles donde los dominaron y esto lo llevó a la serie de campeonatos ustedes bien saben los que han visto los vídeos yo no tenía los doyers ganando esa serie si me sorprendió mucho incluso en un quinto partido yo pensaba que los padres pienso no los padres eran mejor equipo pienso que fue una decepción pero una de las debilidades más grandes del equipo de los doyers que eran sus lanzadores fuese espectacular quizás no tanto sus iniciadores que no hicieron mal trabajo pero fue ese bullpen que hizo un gran trabajo y era una de las sus debilidades más grandes y cuando esas cosas suceden lo unes con las pocas fortalezas que ya tú tienes como equipo y entonces crees algo especial y eso fue lo que hicieron los doyers que en mi opinión no dominaron la serie pero si sobrevivieron la misma tanto así para como para vencer al equipo de los padres eso lo lleva contra los mets de nueva york quien ya habían clasificado luego de sorpresivamente por igual vencer al equipo de los filadelfia el equipo de filadelfia usted sabe la historia era un equipo muy superior en todos los contextos y los mets hicieron lo propio para eliminarlo esto nos lleva a la serie de campeonato de la liga nacional mets y dodgers va a ser una serie muy interesante ambos equipos yo no los tenía mis predicciones llegando a esta serie considero que ambos carecen de múltiples cosas hay fallas en ambas partes en ambos equipos por eso yo no los tenía llegando tan lejos pero han hecho un gran trabajo escondiendo esas fallas o sobresaliendo en las mismas tanto así que su lo que se esperaba que fueran sus fallas eventualmente se convieron se convirtieron en sus fortalezas yo creo que entrando a la serie la alineación más completa lo tienen los mets la rotación más completa lo tienen los mets o por lo menos cuatro iniciadores que pueden lanzar sólidamente el bullpen yo creo que todavía le voy a dar un poquito a los dodgers específicamente con lo que hicieron contra los padres y defensivamente yo creo que los mets son superior también a los dodgers así que si yo tengo que dar un equipo de quién en mi opinión debe ser el favorito en el sentido de que quién es mejor equipo no nos favorito por esa historia porque los dodgers se miraron primero en la liga nacional en todo el mejor récord en la liga pero yo creo que los mets son mejor equipo diciendo eso va a ser una serie bien interesante pero por lo que vimos en los dodgers yo creo que el bullpen va a ser la clave y el bullpen de los dodgers puede limitar los bates de los mets como lo hicieron con los padres esta serie se va a ir para los dodgers yo creo que esa va a ser la clave aquí el picheo de los dodgers porque la alineación de los mets es igual o mejor de completa que la que presentaron los padres los mets del 1 al 9 pueden batear todos ellos tienen buenas combinaciones entre tanto bateadores zulos como bateadores derechos lo que crea un balance ofensivo bien bueno en esta alineación pero ese va a ser en una serie de siete juegos ahora de posiblemente siete juegos hay que ver hasta cuánto el bullpen de los dodgers aguanta y cuánto entonces verdad analiza y establece su juego contra bateadores de los mets que son muy diferentes a los bateadores que vimos presentados por los dodgers esa para mí va a ser la factor clave si todo corre como debe suceder y todo llega a la realidad con lo caliente que están los mets yo creo genuinamente que los mets ganan esta serie yo creo que ganan esta serie otra cosa a favor de los dodgers es que empiezan en la casa como terminaron con el mejor record de la liga que ganarle a los dodgers a los ángeles o sea siempre es difícil esa es la realidad no es fácil y más con la fanaticada con los lanzadores se motivan todavía tú tienes a jack flaharty llamamoto se vio mucho mejor en el quinto partido eso que es un lanzador que tú puedes you can rely on yendo a la serie ellos van a tener que hacer un bullpen day y esas son las cosas que yo digo o sea cuando ese cuarto juego quién va a ser el iniciador o ese tercer juego quién va a ser el iniciador porque ellos están serie tras serie sin descanso su bullpen se va a seguir lativando más y más y más y los lanzadores no que tengan el mejor historial en octubre tampoco es que son lanzadores que han tirado siete entradas dominando ninguno de ellos y yo creo que esa va a ser la clave cuánto el picheo de los dodgers puede aguantar la ofensiva de los mets ahora bien si esta serie se abre temprano y los dodgers defienden su hogar yo creo que mientras más corta es esta serie más le va a beneficiar a los dodgers mientras más larga se haga la serie más los mets entonces serían beneficiados por eso yo pienso que esta serie no debe regresar a los ángeles yo creo que se acaban cinco partidos los mets ganando y cuidado si no es barrida lo que pasa es que se me hace difícil pensar una barrida porque se me hace difícil pensar una barrida porque los dodgers en su casa y la van a defender específicamente esos primeros dos juegos o sea otani tiene que despertar tiene que ser mejor mucho mucho mejor bateador que es lo que estamos esperando muquibet va a ser mucho mejor por igual y en la casa los números ofensivos de los jugadores de rol son mejores kik hernández gevin lux will smith en la carretera ellos no tienen la misma suerte so cuando ellos vayan a nueva york ellos van a ir a nueva york posiblemente con un día de bullpen y posiblemente con su bullpen ya desgastado de los primeros dos partidos depende de lo que haya sucedido so que los juegos nueva york se les van a ser bien difícil a diferencia de los mets que tienen a severino tienen a zenga tienen a quintana tienen a peterson en el en el en el bullpen pero es un relevista largo que posiblemente es el que releve a zenga tienen amenaza son cuatro lanzadores que te pueden iniciar y tú puedes confiar en todos ellos que por lo menos te van cuatro cinco seis entradas y maybe te va a ayudar con el bullpen que el bullpen de los de los mets disculpen es debilitado pero la diferencia que tienen los iniciadores para ayudarlos y obviamente pues al final del día tú lo que quieres hacer varias entradas philmeiron ha lanzado muy bien stanek lo puedes traer también y entonces se la da la bola a edwin chuga el día y para eso tú le pagaste a él se supone que produzca en el caso de los doyels es diferente es diferente aunque han lanzado bien si me preocupan porque esta serie se va a ir larga y mientras más larga esa serie de pase esta serie los doyels van a tener muchos problemas específicamente en nueva york no me sorprendería incluso aunque esté fuera de mi predicción que por ejemplo los doyels ganan los dos primeros juegos y luego los tres siguientes los ganan los mets porque se les va a ser difícil ganar en nueva york yo no creo que ellos ganen en nueva york de verdad lo digo de ahora no creo a menos que haya una explosión ofensiva de un partido verdad que echó jotan y de tres cuadrangulares freddy friman impulsa cinco carreras algo así pero por lo que veo se le va a ser bien difícil a los doyels regresar la serie a su casa a menos que entonces se establezca los primeros dos juegos de la misma por esta razón esa es mi predicción los metes en cinco juegos yo sé que es algo extremo mucha gente lo está dando 6 7 juegos pero yo creo que el picheo de los doyels no va a aguantar me sorprendería mucho si lo vuelven a hacer si pueden hacer lo mismo o parecido que lo que hicieron con los padres me va a sorprender mucho y los metes del equipo más caliente de la grande liga el equipo más interesante de ver tienen el mejor jugador más completo de la grande liga ahora mismo con francisco lindor pidalos está haciendo el trabajo es una dirección completa aquí no hay aquí no hay en esta dirección no hay fallas y magnil ahora se añade esta serie que es un bate más que tú puedes añadir que aunque no ha tenido la mejor temporada y no es quizás ya el magnil campeón bate de la liga pero sigo siendo un bateador que una mala temporada de él está vendiendo 50 o 60 o 70 o sea los metes van a estar bien los metes van a llegar a la serie mundial ahora bien vamos a la liga americana la liga americana los guardianes sobrevivieron al equipo de detroit que detroit tenía una hizo una racha ahí que casi se los cuela a una serie de campeonatos pero eventualmente cleveland hizo lo esperado y es eliminar al conquistante de menor talento y así lo hicieron en su casa en un quinto partido se enfrentan a los yankees esta serie muy diferente a la de la liga nacional la liga nacional es una serie bien pareja donde tú tienes al equipo de favorito que no está en su mejor momento y tienes un equipo con hombres que vienen entrando y se establecen temprano antes de la serie como un mejor equipo más completo en el caso de la liga americana es completamente diferente el equipo underdog que es cleveland llega a esta serie no jugando el mejor béisbol so tras que tú te vas a enfrentar con unos yankees difícil no estás jugando tu mejor béisbol no estás al 100% que todo puede cambiar y ya vimos que estos equipos tienen historial a lo mejor eso le da algo de motivación o un extra pique a lo que es lo a lo que es cleveland pero si tú te vas a enfrentar a los yankees quien ahora mismo son favoritos a la serie mundial son de los mejores equipos que quedan sino el mejor en papel están muy completos no hay hay bien poquitas debilidades entre ellos el bullpen no permitió carrera frente a kansas city los lanzadores o sea cuando quieres colestar la loma hace gran trabajo clark smith lo hizo y carlos rodón verdad sabemos lo que es capaz con una temporada muy buena que ha tenido y obviamente la ofensiva eso sin contar que aaron jorge tuvo una serie horrible y aún así ellos manejaron salir de ella yo creo que cleveland la va a tener bien cuesta arriba bien cuesta arriba a diferencia de otras series o si esta serie hubiese sucedido por ejemplo en en verano yo te diría no esto una serie bien pareja o sea tú está al nivel ambos equipos líderes de su división son son los mejores equipos de la liga americana al momento que está sucediendo todo esto los clip la no está jugando el mejor mejor visual y yo creo que le va a pasar factura de camino a esta serie fortaleza teclean tiene un bullpen para para batallar a los yankees yo creo que tienen pueden hacer buen trabajo con lo que puede hacer el bullpen con los batidores de los yankees pero volvemos podrán hacer lo mismo que hizo el equipo de kansas city con el picheo porque hay que darle crédito al picheo de kansas city en esa serie de cuatro partidos es incómodo lo otro los yankees juegan mejor en la carretera que en casa pues han jugado toda la temporada mejor en la carretera que en casa y tú vas a tener tres juegos en cleveland que los yankees de por sí juegan bien en cleveland so más tienes cuatro lanzadores de los yankees o tres lanzadores verdad que puede rely on ya anunciaron la rotación completa yo creo que esta serie pudiese tornarse algo interesante si los yankees así lo permiten en papel y como se ven ambos equipos al día de hoy antes de comenzar la misma los yankees deben dominar fácil y no estoy siendo fanático los yankees son mejor equipo que por mucho yo no esta serie no debería pasar de cinco juegos no debería pasar de cinco juegos ahora bien todo va a depender de los yankees de nueva york porque usted y yo sabemos que los yankees son un equipo que tiene la capacidad de ser el mejor equipo de las grandes ligas y de momento se levantó una mañana y se parecen a los atléticos de oakland o se parecen a los cachorros a las medias blancas y usted y yo lo sabemos así que hay que darle récord a su historial y hay que pensar que los yankees van a cometer un error en esta serie que los vayan a eliminar todo puede suceder la bola es redonda pero que a lo mejor fuese un juego 7 un juego 6 innecesariamente porque los yankees hubo un lanzador que no hizo bien su trabajo hubo un día que el aaron boom hizo una movida que no debía de hacer a lo mejor aaron jorge continuó con su racha negativa puede pasar y posiblemente pase seamos honestos históricamente los yankees siempre ponen en el borde de los asientos a su fanaticada y siempre encuentra la manera de sorprender al mundo pero es si esas cosas suceden si los yankees juegan cómo deberían jugar al 100% todo saludable ahora con el regreso de rizo yo no creo que vayan a tener problemas con un equipo de equilibrio yo no creo a menos que ellos así lo decidan que venga Luisil y de 7 bases por bolas en el cuarto partido pues entonces ahí se echaba la cosa está bien pero usted sabe yo usted como yo sabe que esas cosas pueden suceder la bola es redonda lo que me quiero decir que si nos vamos por el papel en las estadísticas y lo que hemos visto los yankees a través de 162 partidos debe ser mucho mejor equipo que el equipo de Cleveland como un equipo de Cleveland que no llegó caliente a lo que es esta serie y no tan solo eso llega con un bullpen un poquito retocado incluyendo su mejor lanzador que es Emmanuel Clase lanzó casi todos los partidos en la serie en múltiples entradas así que esas cosas valen en este momento de la temporada y se pueden establecer pero la bola es redonda todo puede suceder así que esa es mi serie mundial por el momento yankees y mets eso es lo que yo tengo yo sé que la grande liga mucha gente quiere a los doyers y los yankees yo quiero a los yankees y mets una serie mundial de Nueva York sería muy muy interesante así que deja en los comentarios cuál es tu opinión qué es lo que te opinas quién ganará la serie de campeonato de la liga americana quién gana la serie de campeonato de la liga nacional así que dale like suscríbete activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un vídeo mi nombre es Gabriel Noé y recuerden que el deporte merece un espacio en la vida de todos nos vemos en la próxima